Te puse hasta micro con wifi, que se quejáis, no hacemos bien, sonriente soy Haciendo freestyle, la mentalidad de un b-boy, jugar con las palabras, rapear como en un baile Por eso lo hago así, improvisando, que esto salga por los aires Siempre claro, ¿sabes? Por eso lo hago bien, que presento lo vacán Y cuando entro tengo estilo, un saludo pa' la amiga que compró en San Camilo Como tal amiga le gusta mi cultura, usted tiene ojos verdes, sus ojos aún no maduran Puedo hacerlo al toque, siempre claro, sin censura Saludo a la dama con lente, viene con la criatura, bendiciones dama, que le vaya excelente A usted, a toda su gente, yo le animo bien su ambiente, bien se siente Yo no ando borracho, la dama se chiñó el pelo y se casó con el tío Nacho Doy un gancho entrando, rapeando su privilegio Como está mi amiga, usted que viene del colegio Amiga, viene del colegio, yo no traje guitarra, diga la verdad, vino del colegio, oí solo así barra Entonces lo hago así, sonando bien como Dios manda Me escucha la amiga, gente que anda como un panda Viene con pota, yo no vengo con pota, mi palabra con pota Y merezco una gaviota, la gente me pide otra porque así mato al monarca Un saludo al caballero enfrente con la parca Yo miro su parca y no sé cuál es la marca Mi sueño que en la micro venga presente Parcas Aquí comienza la lluvia de los bootlines Esta es la parte que la gente vacila al freestyle No es lo mismo comprarse un short night Que sentarse en la PC a jugar Fortnite No sé si cacháis de estructuras duras Estamos repartiendo cultura por la comuna Vio que no hacía falta que cante como Malumas Y cantando como soy igual le busco a la fortuna Amiga, a usted le gusta Maluma, le gusta esa canción Él es sinvergüenza, tiene cuatro babies, no paga pensión Cuando a usted le ponen YouTube reproducción Le está regalando una luca más pa' su millón Pa' que entienda, no se ofenda, aprenda Yo vengo a ser leyenda y me subo pa' las rejas Improvisación sin quejas Un saludo pa' la amiga con chaqueta piel de oveja Yo creo que esa oveja era de otra liga Imagínate a una oveja con chaqueta con piel de la mía Normal que yo siga hoy en día El pana va de pico y yo mejoro mi economía Radel Real Brother, el talento joven Que nadie se incomode Freestyle pa' que innoble Que salga bien, representable de primera La mía viene de verde porque quiere ser carabinera Buenas tardes Santiago de Chile, ¿cómo está mi gente? Check it out, one, two ¡Gracias! 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 ¡Gracias!